Seguimos presentando para Simplemente Corrientes las diferentes actividades que se realizan en Almendra Gym. Hola Roxana, hola a todos nuevamente en Almendra Fitness. Hoy vamos a mostrar un poquito de lo que fue Mixed Training, que es el programa de descenso de peso. Hoy específicamente trabajamos una actividad que se llama Power, que sirve para todo lo que es tonificación y a la vez tiene bloques cardio, en este momento estuvimos haciendo un poquito de step y también tiene bloques deportivos, o sea que sirve para tonificar y para descender de peso. ¿Cuánto dura una clase de estas y cuál es la frecuencia semanal? Bien, Mixed Training, todo lo que sea programas de descenso de peso son de lunes a viernes. En este caso mis horarios son a las 10 y media de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 20 horas con lo que es el programa de descenso de peso. La gente puede venir dos veces, tres veces o semana completa y lo bueno es que puede rotar libremente de días y horarios para que les sea flexible, no pierdan su frecuencia de entrenamiento y simplemente tienen que venir a animarse, es adaptada a todo público, eso también es muy importante, no es ni para la flaquita ni para la más gordita, es para todo público. Sea el que quiere venir, simplemente viene, prueba la clase y seguramente le va a gustar. Rofe, ¿qué mostramos esta semana? Y bueno, esta semana Roxana tenemos en la sala de musculación, trabajamos con un sistema por etapa que está muy actualizado, en el cual existen distintas etapas y distintos beneficios, desde una fuerza de resistencia hasta una fuerza máxima y una fuerza con hipertrofia al final, teniendo toda la seguridad de que no se van a lesionar en el transcurso de la transformación, ¿no es cierto? Todos vienen queriendo cambiar su estética, pero les aseguro que su salud va a iniciar el cambio. ¿Qué espera de estos alumnos? Y espero que se enamoren de la actividad física como nosotros que trabajamos muy apasionados, nos gusta nuestro trabajo y queremos que ellos vean los resultados y que sigan, continúen adelante y se den cuenta que ganar salud y estética está cada vez más a su alcance acá en el gimnasio Almendras Energy, Rioja 828. Y seguramente acompañando con una buena alimentación e hidratación es el combo perfecto. Exactamente, los profes están capacitados para tirar tips nutricionales, para aumentar la progresión de sus resultados y que todo se vaya acelerando, porque por ahí uno viene ansioso y quiere saber de todo, entonces nosotros tratamos de apaciguar las ansias y ir explicándoles por etapa qué va comiendo antes y después de cada entrenamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!